La decisión de la Corte Suprema de Justicia provoca interrogantes en torno al futuro del plan fiscal. El juez Manuel Fallas explicó algunos aspectos en torno a la reforma de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cuál es el siguiente paso para el proyecto 20.580? ¿Qué es lo que viene ahora? Pues este proyecto tendrá que regresar al pleno o al seno de la Asamblea Legislativa donde tendrá que votarse y tendrá que ser por mayoría calificada 38 votos. Recordemos que solo se posee 35 votos, entonces corresponderá en este caso a los legisladores determinar si este proyecto pasa o no pasa, si se cuenta con esos votos. Procede una extracción de los aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial para poder optar por una mayoría simple a la hora de votar el proyecto en el plenario. Pues déjeme decirle que no es así, más bien no entiendo por qué algunos señores legisladores han salido con esa tesitura argumentiva y jurídica que para nada. Tengamos muy claro y sentido común, ya se votó en primer debate y el proyecto que se tendrá que definir es este, sea que pase o que no pase. Entonces tendrá que irse a votar aun y cuando hicieran caso a las recomendaciones que solicita el Poder Judicial, que al final son recomendaciones, no son imposiciones. Pues bueno, si hiciesen caso y hacen algún tipo de consideración o recomendación, las llevan a cabo en cuanto a estos cuatro aspectos que rozan con el Poder Judicial, pues eso para nada cambia el proyecto. Es el mismo proyecto 20.580 que ya fue votado en primer debate. Entonces como tal tendrá que votarse igual en segundo debate. ¿Qué papel jugaría la Sala Constitucional de ahora en adelante? Otra es que según entiendo que los legisladores quieren así como está enviarlo a la Sala Constitucional, bueno a consulta, bueno eso es parte. Bueno será entonces en su momento la Sala Constitucional si votan, claro para que llegue a la Sala si tiene que obtener los 38 votos para ir a consulta a la Sala y ya con esto pues serán los señores magistrados de la Sala Constitucional que nos dirán si esto rosa con nuestra Constitución, rosa con nuestras leyes, rosa con el funcionamiento del Poder Judicial, que bueno, que por lo menos hasta este momento creo que es clara la posición de la Corte Suprema. Las críticas al Poder Judicial tras la votación del martes. No es que ellos crean que es que la Corte está peleando salarios, que es que la Corte está peleando pensiones, que es que la Corte está peleando una serie de privilegios, no, no, es un tema totalmente aparte, es el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, ¿quién de nosotros como ciudadanos en algún momento no hemos tenido que requerir un servicio acá? Entonces, ¿qué pasa si eso se socava? Entonces, bueno, pongo un ejemplo, tal vez muy extremo, pero bueno, entonces el OIJ no puede ir a atender un homicidio, el OIJ no puede ir a atender un secuestro, no puede ir a hacer las diligencias para un levantamiento de un cuerpo, ¿por qué? Porque no hay plata. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, que está rozando inclusive con el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos limitaría, porque cada año con años se nos limita, se nos va quitando más presupuesto, más presupuesto y este no es la excepción. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la Corte? ¿Tendrán entonces que los ciudadanos el día de mañana venir a pagar para poner una denuncia? ¿Tendrán que venir a pagarle al OIJ para que les haga una investigación? No, no es eso lo que se quiere, para nada. Esto es, bueno, ni por asomo, sino poder seguir funcionando, poder seguir brindando, obviamente, esos servicios que exige y que requiere la ciudadanía. La votación de los magistrados fue 11 en contra del proyecto, 5 a favor y 6 se inhibieron.